Bueno, ha llegado a nuestras manos este libro, calculo que nos pasa a todos, cuando te llega un libro a las manos o estás recorriendo una librería y te pones a ojear, uno le empiezan a venir como un montón de preguntas, sobre todo, ¿de dónde sacó la temática? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Qué habrá pensado el escritor en ese momento? Nosotros ahora, y ustedes también, tienen la posibilidad de preguntarle al escritor, que ya lo vamos a presentar, se llama Adrián Argento, está 360 TV, y además fue finalista en la entrega de premios de Clarín 2012. Bienvenido, Adrián, ¿cómo te va? Muy bien, mucho gusto. Este es el libro, acá está, se llama La primera piedra, no es tu primer libro. Sí, publicado, sí, pero no es la primera novela que escribo. Bien, y en realidad, voy a empezar a preguntarte quién sos, porque en realidad cuando me puse a leer de dónde venías, hice licenciado en kinesiología y fisioterapia. Esto se llama vocación. Sí, esto es un amor que uno tenía y que a partir de los años se dio el gusto de desarrollar como una pasión paralela, además de mi trabajo. Bien, la primera piedra, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a una historia de un hombre común y corriente, como cualquiera de nosotros, que de un día para otro pierde todo lo que creía importante, por culpa del hijo de una jueza, y que con complicidad de la madre y del padre, va zafando de la justicia, y es condenado con una pena mínima que el protagonista considera insuficiente para el daño que él sufrió. Entonces, a la vez que voy trabajando lo que le pasa en su intimidad al personaje, que se llama Santiago, también voy tratando lo que él va haciendo en la realidad, para llevar adelante su deseo, que es la venganza o la justicia en mano propia. Hay una película ahora, creo que es rumana, no sé si la viste, La mirada del hijo, que es muy, relata un poco esto, es una madre que quiere salvar a su hijo a toda costa, cometió un accidente de tránsito, también mató a una persona, rompió una familia, y el instinto maternal lo quiere salvar como sea, logra, consigue algunas cositas de la justicia como siempre, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué le pasa a tu personaje? ¿Qué te pasó a vos? Por este rebote, porque la verdad estamos partidos entre no debemos, no se puede, porque si no sería la ley de la selva hacer justicia por mano propia, y por otro lado, una justicia que por momentos es indiferente, y hasta se suele tentar con algunos acomodos, plata, contactos, como sea. Claro, este hombre queda solo y además como la madre del que le causa este problema, es jueza, y no es que hacen grandes tramoyas, sino que con algunos sutiles trámites van haciendo que la causa vaya siendo encauzada hacia el homicidio culposo, que la pena es de tres años máximo, entonces el chico queda sin cumplir una cárcel efectiva. Y bueno, lo que a mí me interesaba era ver hasta dónde una persona común y corriente puede llegar a actuar salvajemente, impulsada por perder lo más querido que tiene. Por el dolor. Claro, este tipo de historias nosotros las presentamos habitualmente, todos los días estamos hablando, bueno, hubo un accidente, la persona que conducía estaba ebria, hechocó otro y mató a tantas personas, y a veces nos toca entrevistar también a familiares que van perdidos, por supuesto, a un ser querido. Y más allá de que siempre dice, nosotros buscamos justicia, no queremos venganza, siempre nos preguntamos, ¿qué pasa dentro de la cabeza y qué haría yo si estuviese en su lugar? Esta es la idea más o menos, ¿no? Exactamente. Explicar qué pasa por la cabeza. ¿Qué pasa por la cabeza y hasta dónde puede llegar uno motivado por eso? Y bueno, casualmente una de las personas que leyó el libro le había pasado, y me dice, usted sabe que yo hacía varias de las cosas que hace este hombre, es decir, me acercaba a las personas que habían causado la muerte de mi hijo, y intenté hacer lo mismo. Bueno, tal vez no todos actuarán igual, pero yo creo que cuando uno toca fondo y no tiene mucho para perder, es entendible que se vaya a su parte más oscura y saque ese deseo de venganza, que él pregunta también, porque en la novela hay muchas preguntas, sobre qué es, si es natural la venganza, si es algo inherente a los humanos, o es algo que nos imponen, o si la sociedad nos contiene. Y ese monstruo que comienza a crecer, a veces hasta involuntariamente, ¿no? Él se debe encontrar quizás en situaciones, al merodear la casa, en un instinto que empieza a crecer quizás y no lo puede tener. Claro, y como la novela es toda en base a mails que él le envía a su psicóloga, él le va preguntando a su psicóloga y se va preguntando a sí mismo, y también le voy preguntando a los lectores, sobre todo esto, de que tenemos adentro, y que hace uno con el deseo de vengarse, porque si es lo más importante que él siente y no hay otra motivación, ¿cómo hace para revertirlo? Eso es lo que él quiere, que se le vaya. Es una lucha interna. Claro, es una lucha interna, pero él dice, lo más importante que quiero es que se haga efectivo este deseo, o que se me vaya. Y como no puede... Como alguien, Adrián, que se dedica a otra cosa, comienza a ver que crece, así como crece el instinto en este hombre, que crece tu carrera como escritor. Digo, y un día se ratifica, presentás una obra, sale premiada, un premio importante, y quizás, ¿cómo empiezan? En primer círculo lo leen y te hacen una devolución, la gente se empieza a enganchar. ¿Cómo fue para vos este camino? Bueno, empecé como muchos en los talleres literarios y escribiendo cuentos. Y bueno, ahí las profesoras me fueron diciendo que era lo que les gustaba de mi manera de narrar. Y bueno, a mí siempre me interesa escribir historias largas. Entonces me fui volcando la novela, y bueno, la decisión de seguir esa vocación interna se me empezó a plantear a los 30 años, cuando me empecé a preguntar si eso que tenía ganas de hacer, hasta cuándo lo iba a postergar. Y bueno, empecé a escribir y cada vez le fui dando más atención a esa sensación mía de que tenía que hacerlo. Y así, con el concurso de Clarín, que fui a la final, se me abrieron las puertas en las editoriales. Y bueno, eso hace que un poco también uno se empiece a meter en el mundo este y empiece a transitarlo con alguna ilusión mayor todavía. Y aparte es como una palmadita. Pero ¿y la temática cómo se te ocurrió a vos? ¿Por qué la elegiste? La temática surgió con una amiga psicóloga, con la cual nos pusimos de acuerdo en explorar qué le pasaba a alguien en una situación límite. Pero a alguien común y corriente, como nosotros. Y del otro lado puse a esta gente del poder, que vive en un barrio cerrado, y que él mira desde el otro lado. Y bueno, voy también planteando cuestiones que me interesan, que reflexionemos todos, ¿no? Sobre la justicia, sobre lo que uno siente por dentro, ante esas sensaciones y todo eso. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Adrián. Antes decíamos, a lo mejor estás trabajando ya en alguna otra cosa. Sí, sí. ¿Le pasa al escritor esto de que estás en una reunión en un lugar y tu cabeza va por otro lado y tenés adentro personajes, tenés situaciones y querés llegar a tu casa para escribir? Continuamente uno vive preocupado por esas personas que no existen, podríamos decir, ¿no? Y continuamente también uno ve pistas o esbozos de lo que puede ser una historia. Y después la trabaja, la piensa en la casa y va viendo si eso se puede transformar en algo que le interese y le sirva al lector o no. ¿Quién te gusta como escritor? Uno que me puedan nombrar. Me gusta Saramago y también me gusta Sacomano como escribe. Ah, mirá, Sacomano lo conozco. Sí, Sacomano es un escritor que a mí me gusta mucho porque él encara de diferentes maneras los puntos de vista. Sacomano. Mirá, voy a anotar porque me encanta estar en todos lados. Y qué título me recomendás, Sacomano? Y Cámara Gessel podría ser para entrar en el mundo de Sacomano. Muy bien. Con esto estamos. Ha sido un placer. Y obviamente hay que leer tu libro, ¿no? ¿Verdad? Que ya le vamos a meter. Un bangazo. No, no, no. A vos ir a comprarlo para aportar. Por supuesto. Bueno, podía ser también. Igual lo quiero autografiado, si no vendrás otro día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muy amable. Y felicitaciones por dedicarse a eso que tiene adentro, ¿no? Esa pasión, ese impulso. Hay que escucharse. De escribir. Muy bien, muy bien.